¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a seguir con diédrico, vamos a seguir con planos y con rectas contenidas en estos planos. En este caso vamos a hablar del plano proyectante vertical, también llamado plano de canto. El plano de canto, como dijimos en el vídeo presentación de planos, es aquel que es perpendicular a el plano vertical y oblicuo al plano horizontal. Este alfa 1, alfa 2 sería un plano de canto. El plano de canto tiene esta zona en el primer cuadrante, pero evidentemente sigue por el segundo, por el tercero y por el cuarto, puesto que es infinito. Corta con una inclinación definida por este ángulo al plano horizontal y es perpendicular al plano vertical. Dentro del plano de canto podemos contener cuatro rectas que vamos a desarrollar en cada una de las líneas de tierra que tenemos. El plano de canto, yo hago la similitud a que es como si fuera un libro en el que tenemos una hoja y vamos pasando el plano de canto, plano de canto, plano de canto. Aquí sería plano de perfil y sigue siendo de canto, de canto, de canto, de canto, hasta que se queda en el suelo con un plano horizontal. Así es que una hoja que se está pasando de un libro, apoyado en una mesa, sería, por ejemplo, un plano de canto. Pasado a diédrico, como ya vimos en el ejemplo, la inclinación será un dato que deberán darnos y la traza horizontal es con una línea perpendicular a la línea de tierra. Este podría ser nuestro plano de canto. Las rectas que caben aquí dentro. Tenemos una recta frontal que tendrá la misma inclinación que el plano. Si cambiáramos la inclinación de esta recta, de esta R, si cambiáramos la inclinación, se saldría del plano. Este tipo de recta sólo tiene una traza, la traza H, porque sólo corta el plano horizontal, ya que es paralelo al vertical. Así es que a una distancia, la que sea, sobre alfa 1, nos aparecerá H1, con un alejamiento que es constante. Si ese alejamiento es constante, R1 será paralela a la línea de tierra. H2 siempre está en la misma posición que H1, pero en la línea de tierra. Y R2, ¿qué inclinación va a tener? Pues tiene que tener exactamente la misma inclinación. Porque si tenemos una hoja de un libro que tiene una abertura y la recta que estamos intentando meter dentro tiene una abertura distinta, una inclinación distinta, no estará dentro del plano. Así es que R2 va a coincidir sí o sí con alfa 2. El siguiente ejemplo. Tenemos una recta de punta. La recta de punta, ya sabemos que es perpendicular al plano vertical y paralelo al plano horizontal. Por ejemplo, esta recta de aquí. Esta recta S solo atravesaría del primero al segundo cuadrante con una traza V en este punto. Dibujamos el plano de canto y vamos a poner la recta S de punta en biedrico. Tendríamos el plano alfa 1, alfa 2, en el que a una altura que nos darán datos para obtenerla tendríamos el corte V, diédrico V2. Si V2 está ahí, V1 siempre en la línea de tierra. Las proyecciones de un plano de canto al que le colocamos una recta de punta son que contra la pared se ve un único punto y contra el suelo se ve una línea que lleva la misma dirección que alfa 1. S1 perpendicular a la línea de tierra, tanto la parte continua como la parte discontinua y S2 que se ve como un único punto coincidiendo con V2. La siguiente de las rectas que podríamos tener sería una recta oblicua en la que tendríamos un punto V en algún lugar de alfa 2 y un punto H en algún lugar de alfa 1 y esos dos puntos conectados con la recta endiédrico, la inclinación de alfa 2 y después perpendicular, plano alfa 1, alfa 2 en que en algún lugar de alfa 2 está V2 y en algún lugar de alfa 1 está H que en diédrico tendríamos H1. Simplemente completamos los dos puntos y la otra mitad del punto V sería V1 siempre en la línea de tierra la otra mitad del punto H sería H2 siempre en la línea de tierra si conectamos los dos va a coincidir la sombra, la proyección con alfa 2 porque cualquier cosa que en este plano haga una sombra siempre, 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 siempre sean puntos o rectas va a coincidir con alfa 2 así es que aquí tendríamos T2 y si conectáramos los unos, H1 y V1, tendríamos T1 y aquí tendríamos la recta oblicua contenida en un plano de canto la última de las rectas que puede estar contenida en este plano sería una recta que corta a la línea de tierra tendríamos por ejemplo la recta K que atraviesa tanto el plano vertical como el plano horizontal en el mismo lugar en el que lo hace el plano así es que si tuviéramos el plano de canto diédrico alfa 1, alfa 2 obligatoriamente los dos puntos tanto la V como la H estarían V1, V2, H1, H2 en el mismo punto donde alfa 1 y alfa 2 se cortan que K2 coincide con alfa 2 y que K1 tiene la inclinación que sea no importa si tenemos el plano de canto la recta que corta la línea de tierra siempre va a coincidir con alfa 2 pero la proyección 1 pues depende de la inclinación de la recta espero que el vídeo os haya parecido interesante suscribiros al canal dadle a la campanita compartid con vuestros amigos y sed felices así es 6 6 y